No sé cómo hallarle sentido a eso, pero yo sé que sé que sé que Dios me ha redimido y Él tomó lo que Satanás diseñó para amar y lo usó para bien. Y soy mejor persona de lo que hubiera sido si no hubiera pasado. Y tú también puedes serlo. Yo soy más fuerte, conozco a Dios mejor, entiendo el dolor de las personas y creo que es, creo que me ha permitido comprenderte a ti en tu dolor y tu necesidad y decirte con toda pasión que Dios vive. Él te ama, Él tiene un buen plan para tu vida y jamás dudes de eso. Jamás dudes de eso. ¿Te puedes recuperar? Tú lo puedes hacer igual que yo. ¿Amén? Aquí está la evidencia de que te puedes recuperar. No hay pozo tan hondo del que Él no pueda sacarte. Él pondrá tu pie sobre la roca. Él te dará una vida maravillosa. Él te dará belleza por cenizas y óleo de alegría por lamento, vestido de alabanza por el espíritu de felicidad. Él te hará un árbol de justicia, el plantío del Señor para que Él sea glorificado. Y Él te dará una doble bendición por tu aflicción anterior. ¡Den gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 La sanidad que Dios ha obrado. Pero sigo pensando en todas esas personas que dicen, no funcionará para mí. Sí. Yo sigo en ese lugar. Yo no voy a recibir esa sanidad que Dios obró en Joyce. Dios ama a Joyce de manera diferente. Así que, ¿cómo haces que las personas entiendan que Él no hace excepción de personas? Él tiene el mismo amor para todos. Pues mira, si estás viendo este DVD y piensas lo que Ginger acaba de decir, tal vez para Joyce, pero no para mí. Porque la fe es un paso. También es un salto. Bueno, supongo que en resumen, si lo que estás haciendo ahora no está funcionando, y tal vez no o no estarías viendo esto, ¿por qué no dar ese salto de fe y decir, ¿sabes qué? Sí creo que Dios lo puede hacer por mí. Y sí creo que Dios lo va a hacer por mí. Y voy a tener esperanza. Voy a creer. Y también voy a esperar que suceda algo maravilloso en mi vida. Y hay una cosa que puedes hacer, aun cuando no puedas decir en este momento que lo crees al 100%, no tienes que fingir con Dios. Debes llevar tu pequeña fe a Dios y decirle, mira, yo creo que existes. Creo que te interesan las personas, pero no entiendo muy bien el amor. Soy muy incrédula, pero algo que puedes hacer que te ayudará inmensamente es empezar a confesar en voz alta lo que quisieras que pasara. En tu vida, siempre que coincida con la palabra de Dios. Y puedes tomar la Escritura y puedes confesar el Salmo 27, 10. Mi padre y mi madre me han abandonado, pero Dios me recogerá y adoptará, como su hijo. Y una de las cosas que he aprendido es que científicamente creemos que hay algo en nuestro ser, demostrado científicamente, que creemos más de lo que decimos en voz alta que lo que otras personas nos dicen. Así que, te puedo decir Dios te ama, y podrías pensar, pues yo no lo siento. Pero si tú empiezas a decir 50 veces al día en voz alta, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, te aseguro que al poco tiempo empezarás a pensar, pues tal vez sí me ama. Y ese es un principio que yo apliqué en mi vida y tiene mucho que ver con la sanidad que Dios trajo a mi vida, porque la Biblia dice que debes llamarles a las cosas que no son como si fueran. Y como saben, o cualquiera que oye mi enseñanza sabe, ese es un tema central de mi enseñanza, que tienes que empezar a decirlo, tienes que empezar a confesarlo y ponerte de acuerdo con Dios. Porque durante años yo estaba de acuerdo con el enemigo, y aunque era cristiana e iba a la iglesia, yo decía cosas como, nunca voy a llegar a nada, mi vida será un desorden, si no hubiera sufrido el abuso y lo de na-na-na, lo de siempre. Y tienes que llegar al punto de decir, no puedo remendiar lo que me ha pasado a mí. Siempre digo, no tuve muy buen comienzo en la vida, pero estoy segura que voy a tener muy buen fin. Y cada uno puede tener lo mismo, como quiera que hayas empezado. Pero, este día, este instante, es de transición y cambio para ti. Y puedes decir, voy a dar el salto de fe y voy a creer que si Dios lo hace por otra persona, lo hará por mí. Entonces, ¿quieres orar con las personas para que den esos pasos, no en sus fuerzas, sino en las de Dios? Sí. Pido para que entiendas que Dios te ama. Y no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa qué tan hondo hayas caído dentro del pozo, Dios te sacará, Él te sanará. Dios renovará tu mente por su palabra, sanará tus emociones, Él te ayudará económica y físicamente a sanar tu cuerpo, te dará buenas amistades y vida social. Dios puede ayudarte y quiere ayudarte. No será rápido, ni será fácil, pero será mejor a que sigas en la esclavitud. Algunas cosas serán rápidas, otras serán lentas, pero tienes que decidir hoy, voy a hacer este viaje por fe y no me daré por vencido. Decide antes de empezar que no desistirás, porque Dios no te abandonará a ti. Y si eres sincero y de veras quieres esta restauración y sanidad en tu vida, quiero que ores conmigo el día de hoy. Creo que será un largo y nuevo viaje en tu vida. Y debo agregar que algunos de ustedes tal vez no tienen a Cristo como Salvador. Así que para ustedes que no tienen a Cristo en su vida, quisiera orar breve, pero poderosamente, por su salvación. Así que básicamente, voy a empezar a orar. Ustedes oren después de mí y estarán invitando a Cristo a su vida. Luego pediremos por una completa sanación y restauración. Así que oremos juntos, haré frases cortas y repitan después de mí. Padre Dios, te amo. Jesús de veras creo en ti. Te necesito, Jesús. Creo que moriste en la cruz por mí. Sé que soy pecador. Lamento mis pecados. Pido que me perdones. Tú pagaste por mis pecados. Jesús, te recibo ahora en mi vida. Me entrego totalmente a ti sin reserva. Y te entrego toda mi vida. Tómame tal como soy. Trabaja en mí para hacerme lo que tú quieres que sea. Pienso que has perdonado mi pecado. Pienso que soy salvo. Voy camino al cielo. Y voy a disfrutar el viaje. Dios, entrego toda mi vida para que tú me sanes. Pido por una completa restauración. Y la redención de lo perdido en mi vida. Trae justicia a mi vida. Por todo lo que me ha dañado. Si he herido a alguna persona, pido que les compenses y les pagues por las cosas malas que he hecho. Muéstrame lo que pueda yo hacer para corregirlo. Solo podré hacerlo por tu fuerza. Padre, quiero esta sanidad. Pero no puedo hacerlo yo mismo. Así que hoy te pido que me sanes. Por completo. Y colaboraré contigo. Y no me rendiré. Hasta que la obra se complete. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Y gracias por todo lo que harás en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.